Yo la quería Era su amor Una mañana de frío invierto Entre mis brazos ahí se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con todo el alma Como se quiere ahí solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel inicio hay de un tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver